¡Hola! ¿Qué tal mis amigos Pokémaniáticos? ¿Cómo están? Yo soy Nipokerus Bienvenidos a este nuevo capítulo del Wonderlog de Pokémon Ye Donde vamos a estar recordando todo nuestro camino hasta llegar a Pokémon Sol y Luna Que espero que lo logremos antes de que salgan los juegos del 18 de noviembre Recuerden, nos vamos a estar jugando aquí desde el primer día que estén disponibles Como locos, vamos a estar teniendo posiblemente dos episodios diarios para poder descubrir todo Los Pokémon que me van acompañando por ahora son Rides en nivel 8 Beautyfly en 17, Nincada en 18 y Wobbuffet en nivel 22 Recuerden que es un Wonderlog y por eso es que hemos recibido Pokémon de niveles tan variados En algunos casos niveles muy altos Y estamos aquí en este pequeño camino Como no nos cuantos Pokémon nos va a necesitar un Pokémon, bla 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 Ok, esta tipa no va a pelear contra nosotros y no sé por qué me estoy metiendo a la hierba Llegamos a la ciudad Novarte y podemos sanar a nuestros Pokémon Como estamos con los, eh, con las reglas del Nozlog Tierno, estoy sabiendo de mis Pokémon porque Maldición, odio que me digan Mr. N Eh, y lo peor es que yo mismo la escogí ¿También quieres curar a tus Pokémon? Bla 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 Dios, ah Bueno, yo voy a seguir hablando por mi lado en vez de leer lo que dice Tierno Eh, eh, ni siquiera me acuerdo de lo que les estaba diciendo Recuerden que estamos con las reglas del Nozlog Así es que mil cosas están prohibidas aquí Por ejemplo, no vamos a poder entrar a las tiendas a comprar cosas Tal vez solo Pokébolas Tal vez haga una excepción y podamos comprar Pokébolas Porque eso de andar solo con las Pokébolas que te dé el juego De hecho, para atrapar a un Pokémon en el episodio anterior Que no les voy a spoilear a quién fue por el que cambiamos y toda la cosa Eh, no, gasté tres Pokébolas en ese Pokémon horrible, enano Rojo, ni siquiera sé que tengo que ser aquí Y, eh, rojo, dije rojo, ni siquiera era rojo Ah, ni siquiera tengo ganas de leer lo que me dicen Pero me encanta como todo es tan floreado De verdad, como Francia, literalmente como Francia Me había olvidado de toda esa parte de arte Si realmente más tu Pokémon te dará de la forma que adopten Los sentimientos que os unen seguirán siendo los mismos siempre En el caso de tu Raz y tú Acabas de empezar a comprenderlos de luna al otro Al menos te da impresión, ¿no crees? Ah, muy bien Oye, ¿sabes que un Pokémon está a punto de evolucionar? Sí, 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 lo sabía Sí se sabía eso No sé si en Pokémon Sol y Luna va a estar disponible esa posibilidad De detener la evolución Porque sería, ah, sería interesante Sería interesante que no puedas detenerlo El líder de gimnasio de estas ciudades Violeta, fotógrafa profesional en sus ratos libres Siempre andaba buscando Pokémon de tipo bicho Para ampliar su colección De retratos Ok, ok, ok Vamos a pelear contra una líder ya Desde este momento ¿Qué? No, no No quiero que me hables de qué ¿Sobre qué? Ah, muchas medallas de gimnasio Está bien, no, no quiero que me expliques ninguna ¿Qué tal si vamos a tener la batalla de gimnasio ahora mismo? No sé si se pueda Pero vamos a intentarlo Vamos a intentar Ni siquiera sabía que ya íbamos a poder tener una batalla de gimnasio Obviamente que mis Pokémon están súper OP Súper OP Por... Gracias al intercambio prodigioso Ey, tipo Como se me va a ver, tengo un poco de desmonto Bien, nos acabo de regalar una Super Ball Qué bueno que estoy haciendo esto Tal vez ni siquiera tenga que romper la regla de los Wonder Eh, de los Nozlocks Bla, bla, aventura Llegué hasta el pueblo Estaba muerta Salvaje Se atacaban ¿Cierto? Ok Y... Y... Y tengo un apuro por pasar todo Esto Pero no debería Porque es un pueblo muy... Se ve muy bien Le has echado un vistazo a la bla, bla Ah, es la tienda de ropa No vamos a estar perdiendo Tal vez luego Tal vez más adelante Cuando tengamos más dinero Y de verdad pueda comprarme algo decente Pero ahora ir a tontear en la tienda de ropa La verdad no me interesa Un Bonelvi Y sí tenía un Bonelvi Pero bueno, no vamos a estar jugando a esto Porque es un Wonder Porque es un Wonder simplemente Y... Lo Wonder Es que no sabes qué te va a tocar Eso es todo lo Wonder de aquí No puede ser que todavía conozca a tanta gente Que sigue jugando Pokémon Y ¿Este es el gimnasio? No, es la escuela Y creo que debemos entrar a la escuela Hola Olita Oye Lo de ir con los patines de un lado A otro ¿No crees? Uy ¿Por qué pones esa cara extrañada? No me digas que aún no tienes Pues mira Si consigues vencerme Te doy un par de sobra que tengo Me encanta No sabía No me acordaba Que los patines Eh... Que los patines Eran usados Los patines que usamos Todo el juego Son patines usados No me acordaba para nada No me acordaba de eso Para nada Absolutamente para nada Me acordaba de eso Muy loco de verdad Muy loco Muy loco Que hayamos andado con patines usados De esta chica Por toda Wow Nivel 7 Espero Que zigzagón No nos haga mucho daño De hecho Vamos a ver cuánto daño nos hace con placar Ok Ok Podemos soportar eso Podemos soportar eso Creo que es el ataque más fuerte de zigzagón Y eso que tiene staff Y eso que tiene staff No sé si logramos Bien crítico para ti Crítico para ti zigzagón Excelente 108 puntos de experiencia Muy bien Rude acaba de perder Así es que vamos a Nos tiene que regalar sus patines usados Nos vamos a estar usando Toda la serie Toda la serie De los patines usados Me has dejado alucinado Es muy fuerte A lo mejor Venga Aquí los tienes Y nos acaban de dar Nuestros primeros patines Excelente No los primeros Los únicos Porque nunca creo que cambias Creo que nunca cambias De patines Está bien Ya sé cómo usarlos Y ahí vamos Vamos a ello Con los patines Uh podemos salir de aquí Podemos ir Podemos avanzar todavía Me había olvidado de esa parte Obvio que no voy a entrar A la escuela Pokémon Porque no la necesitamos No sé si pueda Ella es la líder del gimnasio O no O es la hermana Anda pero si eres tú No eres uno de los chicos Del profesor Si puedes decir un Pokémon Oye Que bien se ve A tu Rats ¿Por qué no pasas por el gimnasio? Seguro le das una alegría A mi hermana Exacto Es la hermana Ella es la hermana De la líder del gim Eh no sé qué De acá arriba La verdad no me acordaba De esta parte Tal vez un ítem Un ítem escondido Bebidas Ok una tienda Que la verdad No juega ningún papel En el juego Ni nada Interesante Más Es que vamos al gimnasio No tenemos por qué Me da un poco de tentación Entrar a la escuela Pokémon Pero sé que va a ser Una pérdida de tiempo total Porque seguramente Tal vez nos den algo bueno Pero miren ese metapod Colgado en la pared No me había fijado La vez anterior Ahí hay un Un metapod a un lado Y al otro lado está Eh Butterfree Butterfree Libre De My Tantiquilla Ok Creo que no podemos Tocar No creo que no podemos Tocar El agua O si podemos Tocar el agua O las Solo podemos andar Por las cuerdas gruesas Algo así Algo así es Como funciona Esto viene Lady Bat Y si tienen ataques Este tipo de bicho No Rals está golpeado Rals está golpeado Y este Lady Bat Tiene más niveles Que Rals Wow Ok Vamos por Ninkada Vamos por Ninkada Rals no nos va a servir Mucho aquí Nadie nos va a servir Mucho aquí Bien Ninkada evita ese Supersónico Supersónico tiene tanto Tanta poca posibilidad De golpear La verdad Ninkada nos va a salvar De todo esto Y espero que Rals Por lo menos Suba unos muy Uh Lady Bat Soporta eso Y va por un nuevo Intento de Supersónico Entonces Eh Rals no nos va a servir Para nada Obviamente Este Lady Bat Estaba intentando Ir por Supersónico Y Lady Bat Podría haber sacado Le podría haber sacado Mucha ventaja a eso Pero no lo sé No sé que tanto De verdad No No podía arriesgarme Con mi amigo Rals El Pokémon más valioso Que nos ha llegado Hasta ahora Rals Sube al nivel 9 Bien Perfecto Rals Pero no aprende más ataques Todavía Lo que me molesta De este Ninkada Es que tiene esos dos ataques Que no pueden ser borrados Ok Ok si podemos pisar el agua Eh Por allá no vamos a llegar A ningún lado Y por acá tampoco No No quiero caer Tampoco No si podemos Si podemos llegar A algún lado por acá Ok No Y esa Esa era la parte Más difícil Volví al medio Ah Ok Vamos a intentar Por acá El camino No 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 puede ser No Ok Vamos para acá Debería haber bajado Debería haber No Baja Ok 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 Ahora si Agarramos el camino correcto Que creo que tiene que ser Por acá arriba No No puede ser No puede ser No puede ser Esto ya Ya lo había pasado antes Ah Tenemos que pelear con este tipo Tenemos que pelear con él No No tenemos que pelear con él Vamos a seguir esto Vamos a ir por acá Vamos a pasar Malazón Saben que El verdadero problema Es que es difícil Guiarse por aquí Porque Porque hay esos Esos caminos Inclinados Laterales Y aunque en este juego Si se podía Caminar lateralmente Pero Te confunde un poco Te confunde un poco Bien Viene Kakuna Porque manos evolucionados Contra Raltz Para darnos un poco más de experiencia Si es que Raltz Seguramente va a terminar Subiendo de nivel otra vez Poison Sting Cosa muy seria Con Kakuna Que podría estar destrozando Por completo A Raltz Así es Vamos con Ninkada Otra vez Con Ninkada Pues saldría con Beautyfly Pero como saben Como saben Si es que vieron los capítulos anteriores Tiene Algún ataque de boost En español La verdad no sé cuál es Picotazo venenoso Excelente Haber cambiado Lo vamos a tomar De lo mejor Perfecto Excelente Pero nos vamos a embezenar Está bien Dios Esto podría poner en riesgo Ninkada Enorme Enorme riesgo A mi Pokémon Favorito De toda la vida Pero vamos a cortar A este Kakuna Que va a ser Kao No No va a ser Kao Y Harden Por suerte No dejé a Raltz Ah ¿Por qué no dejé a Raltz? Pero eso hubiera tomado Bien eso creo No sé si es tipo Hada Desde pequeño O es solo tipo Hada Y no es Psíquico La verdad Me voy a fijar Me voy a fijar en eso Creo que es los dos Creo que es los dos Creo que es Hada y Psíquico Raltz también gana mucho nivel Pero no subió de nivel Gana mucho Mucha experiencia Pero no sube de nivel Ok Viene Kombi Vamos a cambiar ¿Por Raltz? ¿Kombi sabrá Algún ataque De tipo Dios No sé No sé si Kombi Sepa Algún ataque De tipo Bicho Desde este nivel Ya Y Raltz Sí Es de los dos tipos Es de los dos tipos Voy a sacar a Ninkada Solo quería un poco De experiencia Para Raltz Esa Ninkada Es hembra Así es que puede ser Un Vespe Queen En cualquier momento Y no quiero pelear con él Con mi Raltz Tornado Ok Super No, no es super efectivo Sí, es super efectivo Dios santo Dieciséis Tengo un poco de miedo Podría usar el chupavidas Y volverle Y sac Dios Dieciséis Pero no estoy No es toxic Ok 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 Tengo que usar la poción Dios Estoy nervioso Estoy muy nervioso ¿Puedo usar la poción? O sea Podría ir por un ataque más No, ya, ya Ya decidí el por la poción Totalmente Totalmente Me quedé colgado un rato Pero Dios No puede creer que sepa Tornado ¿Puede confundir Tornado? ¿O no es ese Tornado? Fue un crítico Aparte de todo Está bien Ninkada Vamos ahí Vamos ahí Ninkada Eh Vamos a ganar esto Con el Con nuestro corte Y vamos a salir a A curar a Ninkada Tenemos que curarlo Tenemos que curarlo Es nuestra condición Para la victoria Es totalmente Nuestra condición Para la victoria Ninkada Porque Rats aprende Double Team Ok Pero no vamos a estar jugando A ese juego De trampa Del Double Team Así es que Vamos a salir de aquí Estando ya Al pie ¡No! No quería pelear con él Maldición O sea Podría tomar El camino largo Y no pelear Con este tipo Como lo hice antes O podía coger Este pequeño Camino corto Y tenía que pelear Con él Spiwa la verdad No sé si sepa Algún ataque De tipo Bicho Me voy a quedar A que fuera Con Rats No sé Si debería Quedarme A que fuera Con Rats Vamos por esa Confusión A ver cuánto daño Logramos Creo que De 50 Si Tu hit La caja Está bien Rats Si lo va a tomar Bien Spiwa me gusta Esa animación No me acordaba De eso Que perdía Todas las basuras Que tiene en su cuerpo Pokémon basura No mentira Pobre Spiwa Spiwa Harden Para Spiwa Spiwa con el Harden Spiwa es el Pokémon Que permitió Que Aji Y Greninja Se puedan Sincronizar En paz En un capítulo Muy ridículo Si me preguntan A mi No sé si sigan La serie Perdón Spoilers Y todo Pero No me gustó No me gustó Que por rescatar A un Bueno Spoilers Spoilers Ahora mismo Pero seguramente Ya vieron eso Ya vieron el momento En el que Aji Y Greninja Pueden Sincronizarse Por completo Que es cuando Sepiwa Un Sepiwa Se pone en riesgo A punto de caer En una En un viento Muy fuerte La verdad Un poco ridículo Si me preguntan Eh ¿Cómo salgo de aquí? Ok Creo que Creo que de acá Puedo salir Ah ok 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 Ahí acabo de salir De acá De esta tela de araña Tengo que curar A mi Pokémon Por eso es que Estoy regresando Y todo Y la verdad Que una medalla De gimnasio En la tercera batalla Es bastante Si me preguntan A mi Vamos Vamos patinando Eh patinamos Si me preguntan A mi Es bastante Eh Y creo que lo hicimos bien Creo que vamos bien Obviamente con nuestro Pokémon Tan OP Cuatro Pokémon En muy buenos niveles Muy muy buenos niveles Nuestro Pokémon De tipo Hada No sé que tanto Nos va a servir aquí De hecho No tenemos muchos Pokémon Que nos sirven Para el futuro Pero si es que Pero si es que Mi Ning Ningcada Hubiera evolucionado Ya Tendríamos a Ninjask Un Pokémon Destructivamente Veloz Y también tendríamos A nuestro Ni Ni A Shedinja A Shedinja Así es que Eso sería muy útil Sería muy útil A Shedinja Si nos va a servir Muchísimo 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 Shedinja Y por todos esos Pokémon Que no se va a hacer daño Tener un tipo fantasma Aparte Dios Lo malo es que Lo malo es que No había pensado en eso Pero Pero podría totalmente ser Podría totalmente Perder a Shedinja En cualquier momento Porque tiene una de HP No había pensado en eso Que idiota No había pensado en eso Para nada Pero bueno Sería genial ver Hasta donde llegamos Con mi Shedinja O hacer un Nozlock De Shedinjas Pfff Puro Shedinja Ya Tienes Que se yo 18 Shedinjas Y ves hasta donde Llegas con ellos Todos son Shedinjas No importa Tienes los 18 Shedinjas En un nivel Relativamente decente Diría yo Por ejemplo 50 No importa Porque igual tiene uno Siempre va a caer Podrías llevar Shedinjas 18 Shedinjas De nivel 100 Está bien Y ves hasta donde llegas Si super potentes Y todo lo que quieras Con los ataques Que quieras Y ver hasta Wow Sería genial Ataque rápido De ese Shedinja En que nivel está Ni siquiera me fijé en eso En nivel 10 Igual que nosotros Está bien Ralts va a hacer el trabajo Por un tiempo Y logramos la confusión Excelente Y de hecho Me gusta mucho Que tenga ataque rápido Porque Vamos por un Grown Vamos a jugar un poco El juego Psicológico aquí Creo que va otra vez Por un ataque rápido Y se golpea el mismo Así es que vamos Ahora por un Grown Un gruñido Y después vamos Por otra confusión Que creo que va a terminar Con este Pokémon Sería genial Un Shedinja Shedlock Shedinlock Como quieran decirle No me importa Sería impresionante De verdad Vencemos el primer Pokémon De la líder De gimnasio Sin el menor problema Y con la cabeza En un Nohzlock futuro ¿Cuántos? 20 Shedinjas Y ver hasta dónde llegas Y hacerle un reto Con algún amigo Wow Impresionante De verdad Sería genial Sería genial Si es que alguien de ustedes Se apunta Cuéntenmelo El Shedinja Lock Shedinlock Como le quieran decir Vamos a dejar Vamos a dejar Arras aquí afuera Y voy a jugar Igual como les dije Un poco inteligente aquí Voy a salir con Beautyfly Si voy a salir con Beautyfly Porque vamos a intentar Envenenar Y No vamos a intentar Paralizar a este tipo Si Es lo que vamos a intentar Hacer ahora mismo No sé que ataques tenga Acoso ¿Qué onda? ¿Qué onda con acoso? Uh Nos va a atrapar Ok Entiendo Es infestación Pensé Siempre hubiera pensado Que esto se iba a llamar Infestación Pero no Se llama acoso Lo malo es que tenemos Ahora paralizador Vamos a parar Evita el ataque ¿Qué es eso? ¿Estrén? No Ah no Es Harden Es Harden Está bien Me da mucho miedo Esta infestación De verdad Pero creo que Creo que saben Creo que tienen Los mismos ataques Que en En la serie Y se pone mucho más interesante Ahora que ya La serie ha pasado Y no jugaste esto Antes de todo Bien Está paralizado Pero la infestación Sigue siendo perfecto Lo malo es que No tengo nada Que hacer ahora Bueno ya reducimos Redujimos su velocidad Ah Fortaleza Es Harden Ok 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 Y alguien Se tomó el trabajo De eliminar Todos los ataques Alguien se tomó el trabajo De eliminar Todos los ataques De Beautyfly Para después Mandarlo por el Por el Wonder Trade Ok Yo hubiera sido Un nivel 100 Tal vez Lo hubiera aceptado Pero Pero no No me gustó Para nada Esa jugada No me gustó Para nada Esa jugada Adiós Adiós Que termine Que termine La infestación Que termine La infestación Sabe taclero Está bien Dios Beautyfly Te abres Caiga No se ha terminado La infestación Si No se puede cambiar Por la infestación No se puede cambiar Nada Por la infestación Vamos por unas fortalezas Somos los peores Que más veloces De verdad Que cruel Porque A la final Beautyfly Es uno de los mejores Placaje otra vez No se Creo que esto nos va a temer Fue un crítico Ah nos acabamos Uh Justo a tiempo Entonces ahora si Es momento de salir con Nincada Es hora de salir con Nincada Sin miedo Sin miedo Viene Nincada Para hacer lo suyo Nivel 18 Eh Posiblemente nivel 19 Después de vencer a este tipo Bien Y la parálisis Nos juega a favor Justo cuando esta tipa Empezaba a disfrutar Del Star Que nos estaba haciendo Nuestro Pokémon Se ha salvado No le hicimos Nada de daño Bueno Él tampoco Él tampoco Pero Veamos de chupavidas ¿Cuánto? No Tampoco vamos a lograr Mucho daño Esto va a ser Muy resistido Bueno Dios Esto va a estar largo De verdad Esto va a estar largo Esta batalla Va a estar larga Pero es que Nincada Es nuestra mejor opción No Nincada Ok Vamos a ver Vamos por un arañazo A ver si le damos Un poco más de daño Pero la verdad es que Nada de daño Es por los Harden Es por los Harden Podría salir con Wogofet Pero Wogofet Pero Wogofet se va a hacer Mucho daño Es por tanto Harden La verdad Que no Íbamos a lograr Wow Un crítico Perfecto Un golpe crítico Y viene un Acoso Y viene un Acoso más Para ¿Por qué nos hace tanto daño? Voy a usar una Super Poción ¿Por qué no voy a dejar Que Nincada caiga? Pero no sé si No sé si Mejor Mejor el siguiente turno Por favor Que no haya puesto en riesgo Toda la vida de mi Pokémon Creo que nos vamos a quedar Apenas Creo que nos vamos a quedar Apenas Bien Nos quedamos ahí Con Nincada Bien Bien Nincada Bien hecho Tengo que sanarlo Tengo que sanarlo Con una Poción normal Solo nos quedan Dos pociones De verdad Esta batalla Estuvo intensa Pero fue por mi culpa Por haber salido Con Vivillion En lugar de haber salido Con alguien más útil Fue todo mi culpa Todo fue mi culpa Ella también usa una Poción Dios No Bien Nos acabamos de liberar Pero de este Acoso Maldito ¿Saben qué? Vamos a bajar Vamos a bajar Si quieren jugar sucio Vamos a jugar sucio Esta es una batalla Muy intensa De bicho contra bicho Bajamos el Currency La precisión En español Y viene otra vez Otro Otro Sigue subiendo Su defensa Si hubiera salido Antes Con Nincada Nada de esto hubiera pasado Pero vamos a jugar sucio Vamos a jugar sucio No nos importa No nos importa Este es el juego sucio Tiene el placaje Está bien Nos baja cuatro Con ese placaje Pero lo bueno es que No hemos caído En otro En otro Como sea que se llame En otra infestación Eh Acoso ¿Qué le dicen acoso? Porque aparentemente Hay bichos más pequeños Que estos en el mundo Pokémon Sigue subiendo su ¿Qué onda? No puede subir más No debería poder subir más Maldito Y lo peor es que tengo Mis posiciones tan limitadas Bien Falla Está bien Creo que ahora podemos Ya empezar A drenar la vida De este tipo ¿Saben qué? Voy a drenar su vida Voy a drenar su vida Porque ya sé que no va a perder más Está paralizado Tiene muy bajo Su accuracy Así que creo que vamos A lograr esto pronto Si no va a estar paralizado Los chances de fallar Van a ser muy altos Le chupé algo De vida por lo menos O condición Es que Lo que pasa es que subió Tanto su defensa Y Chupavidas es físico también Así es que vamos por el corte No sé si Scratch O cut Creo que cut es más fuerte Placaje Falla No, no falla Está bien Pero sus chances de fallar Son altos Vamos por cortes Siento que puedo olvidar Arañazo Y la verdad sería genial Olvidar ese ataque inútil De arañazo Placaje otra vez Falla Maldición No puede Creo que Creo que infestación Tienen pocos Tiene pocos HP Tiene pocos PP Powerpoints Creo que se llama algo así Vivi Billion Está paralizado otra vez Podemos atacar En paz Bien Creo que vamos a ganar ahora No No ganamos Viene otro placaje Que falla Que batalla tan larga No puedo creer No puedo creer Que se haya demorado tanto Y al fin vamos a ganar Esa medalla de gimnasio Nos la merecemos Con todo lo que acabamos De sudar Después de ese Vivi Billion Wow La cosa se puso larga Por nuestra culpa Ni en cada sube de nivel Al nivel 19 Eso se puso fuerte Telepata ¿Cuál es Telepata? Vamos a ver ¿Qué es Telepata? 5 de 5 El usuario Divina el movimiento Del objetivo Para hacer que Su siguiente ataque No falle No Tengo la menor intención De que aprenda Telepata ¿Qué es como Locom? ¿Cómo Locom? Algo así No sé No sé exactamente ¿Cuál será? Rad sube el nivel 2 Espero que suba el 13 También Teletransporte Ok Wow Gran Gran ataque Beautyfly 807 Y no subió de nivel Está bien Está bien Beautyfly Si no quiere subir de nivel Entiendo Pero Nos acabamos de ganar Nuestra Gran Medalla Que me encanta Miren la medalla Bicho Miren eso Genial Listo para La portada De este video Genial 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 Haber estado Con ustedes Y ahora Todos los niveles Los Pokémon Que lleguen de nivel 30 Me van a empezar A obedecer Nos acaban de dar Acoso gratis Que podemos utilizarlo Con muchos De nuestros Pokémon Va a estar genial Así es que Con esto Se va a estar Terminando El episodio Del día de hoy Tenemos ya Nuestra primera Nuestra primera Medalla De gimnasio Gracias por quedarse Hasta el final Yo soy Nipokerus Y con toda esta alegría De la victoria Me despido Chao De la victoria